¿Te echamos vos, Héctor? ¿Cuál? ¿Te echó la prismática? ¿No? ¿Copiado? ¿Arma? ¿Bueno? ¡Coyol! ¿En qué pareció? ¿No tiene nada? ¿Es difícil? ¿Es un minuto? ¿Lo tomaste, parece? Sí, sí, pero... Claro. Contacto, ¿ves? Aguante. Están arriba, la montaña. La montaña, ¿lo ves? Yo prevé los tiros. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Ahí. Perfecto. Perfecto. Esta, por ejemplo, hay que jugar a la izquierda. Alba. Alba, esos dos. Alba, esos dos. Joder. Vuelve a medir tiros de la izquierda. Puede ser a las 11. Vuelve a medir tiros de la izquierda. Subir el lomo. Subir el lomo, subir el lomo, subir el lomo. Porque sino no va a tener visor. Alba. oh, eso fue el lado ahí está, ahí está ahí está, ahí está bien, marban, bien Charlie para Alpha si, las veo, las veo uh, guarda para esto guarda Kenny guarda, guarda, abajo, abajo abajo, abajo, abajo rumbo para que le están dando para la guarda estrecha acá no lo veo rumbo 70, 60 por ahí ahí va no lo veo 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 vamos, vamos, vamos muérense vamos, vamos dale, marban, dale hay amigos Johnny, ¿cómo estás vos? estoy bien ¿estás bien? charlie para ECO mira donde estaba ahi hay uno no 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 hijo de puta casi me muero de un susto marmac la concha de tu hermano jajajajaj estamos acá rumbo 40 hay un galpón gris Listo, saltamos a dos, vos y yo y Spets, cuando aseguremos siguen Armak y Chotacabra con el medico, listo? Salió, perfecto Pero que Chotacabra Vamos a saltar Salto a ti Copiado Revisen la calle, tres atas Vamos, Hugo Blanco rompó 60 Terecho Listo Perfecto, contra la pareja cubierta Listo, Spets, no más, dale, mandate Jaime, cubriete, Jaime Tiene vista ahí, tiradas y no las sirve Tiene vista ahí, tiradas y no las sirve Ahí está, ahí está ¿Dónde está tú? Que joder, me dejara abandonado Tranquilo, Jonathan, venimos por ti Y ahora por ti Y ahora para Muy bien, ¿no? ¿Está bien? ¡Vamos! 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 ¡Seguranse! 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 ¡No me terminen con una hacia la derecha! ¡A la una! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Cirá el camión! ¡Atrá de la camiseta hay dos! ¡Sí, sí! ¡Tres! ¡No! ¡Recargando! ¡No! 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 ¡Cirá el camión también cinco veces después! ¡Igual primero los contactos! ¡Aguanten! ¡No! 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 En la misma dirección que estabas tirando antes Ahí, a la derecha de la casa Ahí te tiraron, ahí te tiraron, ahí nos bajaron, nos bajaba Vamos a saltar Charlie Cubranlos ahí mientras salta Marmak, nos quedamos en la retaguardia Vamos a saltar, vamos a saltar Vamos a estar juntos Ok Vamos a estar juntos porque va a estar áspero He esperado Buena rollo Vamos a cruzar, atentos, vamos a cruzar por acá Vamos a rebordar acá Vamos a tratar de Charlie arriba Charlie, Charlie arriba, listo Ahí cayó La posición de Alpha, muñece Vamos a presentar el mando Interrodo, avanzamos con Alpha Charlie, copiado Avanzamos con todo el combo de junto Alfa en la cabeza Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están muertos esos pets? Al 2-10 no Yo te copio... Chappie te copia Arriba Tienes no tu... Estoy... Charon está? Acá, me tiro yo Romo 2-10, eh... yo estoy acá Pico yo Todos al Zambi, todos al Zambi Vamos a caminar encima Charly al Zambi, vamos Ahí está, ahí está Lo puedo cargar de arma, maté Lo puedo... Lo puedo caminar por si acaso No te pasa nada, ahora te curamos bien Ahí está, ahí está Ahí está subiendo la colina Subí a la izquierda, subí a la izquierda Hay un tío... Ahí hay uno... Choco, choco, choco Choco, choco Un poco, un poco No me daña No te pido, no te concedió No te pido, no te pido No, no te pido 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 ¡Ven más sin000s! ¡Uy! ¡Qué sabe el tiempo! ¡Y a un caos de tiempo! ¡Uy, pera sure! ¡Mino! ¡¡Ven con... En el árbol de la derecha. En el árbol de la derecha. En el safari. Esa reflexión es difícil. ¡Qué divertido!